En esta mañanita vamos a darle la bienvenida a mi amigo de Levita Bernabé También para el sonido epicento, para Tomás Molina que nos acompaña esta mañana Dice saludos para la señora Eva González La chillona, un poco chilla la Eva González Tomás Molina Bueno, para la chillona de Eva González, claro que sí, ahí está su saludote También para mi amiga la china, que no era china, hoy ya viene tu tema china Pero aguántame tantito, primero voy a poner para mi amiga la vampirita el tema que se llama y dice así Recordando la época de los años setentas, ahí va Ahí está para mi canalito Joel Caribeño, dice ¿Por qué me vas a dar mis nalgadas vampiritas? ¿Yo qué hice? Ahí llegó el solitario El solitario pero viene acompañado de puras nenas Y carnalito Joel Caribeño Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Un sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Quiero bailar con mi negra Al compás de la pollera Como cumbiamero que soy Oh sí Como cumbiamero que soy Ahí está para mi amiga la vampirita Ahí estamos bailando en el privado mi amiga la vampirita y yo Ahí llegó mi canalito El Fercho ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau K! ¡Chau! 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 Un saludo especial esta mañana Para el celoso Tomás Bolí Órale pues Este es de parte de Ema Si señor, dice Como cumbionero que soy Como cumbionero que soy Como cumbionero que soy Yo quiero gozar mi vida Llegó mi carnalito El Fercho Ahí va, bajó el caribeño Esa para mi amiga la Vicky Para mi amigo el Gus Quiero bailar con mi negra Al compadre la pollera Quiero gozar con mi negra Al compadre la pollera Como cumbionero que soy O si, como cumbionero que soy Oye mira, soy feliz Como cumbionero que soy Venlo cumbionero Como cumbionero que soy El que muere esta En Colombia el universo Con brujo y sus besos Como cumbionero que soy Como cumbionero que soy Ay Dios mío ¿Dónde estará? Ay, ay, ay En fin Pero ahorita Damos con ella Eso no me No me Ah, ya sabes Que es aquí Esto ocho Esto ocho Marocho Bueno vamos a Continuar esta mañana Jóvenes Bienvenidos Ya llegó Mr. Kelly Buenos días Señor Mr. Kelly Así mismo les comunicamos Que el día de mañana Ya lo dijimos